Drop it Y muy buenas chicos, es Blackstone Y estamos en un nuevo video Lleno de amor, aventura, teatro y cosas Y esta vez vamos a hablar de las vacaciones Las vacaciones son ese periodo que nos dan en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el kinder En cualquier lugar donde se den vacaciones Que nos dan algo así como para pasar a bonito y hermoso Y bonito para salir con la familia, para salir con los amigos O para quedarnos en la casa sin nada, seamos reales ¡Nadie! Absolutamente ¡Nadie! ¡Nadie! Hace oficio en vacaciones Hoy va a ser un día productivo Me voy a dedicar a Barrera ¡Uy! ¡Me voy a fiesta! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! 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 Otra cosa que también hacemos en vacaciones es decir Voy a ir al gimnasio Y en realidad nunca vamos Porque el primer día nos vamos al gimnasio Porque el primer día nos vamos al gimnasio Llegamos y es algo más o menos así ¡Buenas! ¡Hoy! ¡Hoy va a ser un gran y productivo día! ¡Hoy va a ser un gran y productivo día! ¡Me voy a levantar y voy a hacer muchas cosas hermosas! ¡Sí! ¡Hoy voy a hacer ejercicios! ¡Hoy voy a hacer cardio y abdominales y trichets y cuatrichets y así no se decía! Y voy a hacer muchos ejercicios Al siguiente día nos vamos a levantar con mucha pereza, con mucha abogancia Y posiblemente sea algo más o menos así ¡Hoy va a ser un gran día! ¡Me voy a levantar y voy a hacer muchas cosas productivas! No, no, en realidad voy a verte el hecho ¡Woo! ¡Barnie! 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 Y es la realidad Nos vamos a levantar a ver televisión ¡A comer! Si queremos a bañarnos Pero posiblemente ni siquiera nos bañemos porque nos va a dar una puta flojera Ok, me voy a bañar y voy a salir y... Ah no, no tengo que salir ¿Para qué me voy a bañar? También es posible que en vacaciones nos engordemos mucho Tanto así que cuando salimos de clases estamos en buena forma en plan Oye, nenas, miren mis cuadritos ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, sí! Pero cuando estamos en vacaciones comemos como unos cerdos Y nos engordamos demasiado Entonces pasamos de hacer esos sexys con cuadritos completamente absolutamente falsos A hacer unos gordos chanchos Sí, ahora que vuelvo de vacaciones Como casi no comí Voy a volver Y voy a impresionar a mis compañeros ¡Oh! ¿Qué pasa, maestro? ¿Todo bien? ¿Qué es, Juan? ¿Qué me cuentes? No, 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 no Yo no estoy gordo Mentira Yo no estoy gordo Yo no estoy gordo Yo no como Que así no Yo casi no como Es mentira Y por supuesto Nos hacen bullying Y esas cosas que son hermosas Por mañana igual Es lunes cuando empiece la dieta Hablando de dieta Es una mentira Que en vacaciones vamos a empezar la dieta Todos decimos Ah, para año nuevo Como estamos en vacaciones vamos a empezar la dieta Voy a aprovechar Y voy a comer comida Como un cerdo Hasta el 31 de diciembre Pero el primero de enero empiezo la dieta Yo sé que sí ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí! Y el primero de enero estamos así ¡Uh! ¡Sí! El gimnasio La dieta ¡Oh! Pero el 2 de enero la dieta cayó en el olvido Se nos fue a la mierda el plan Y terminamos así ¡De verga la vida! ¡De verga! Y claro Cuando volvemos a clases Como ya dije Estamos como unos cerdos El último tema Que voy a tocar de vacaciones Es que también decimos Propósito Propósito Para mis vacaciones Voy a llegar con mis cuadernos En orden Ordenaditos Y bonitos Intente y no lo logre Este año Sí Vean la comparación Este es mi cuaderno de español Del año pasado Está hecho mierda Este es mi cuaderno de español De este año Está todo limpiecito Y lindo ¡Uy! ¡Te cagó de ahí! Y hasta aquí El video ¡Oh! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Ago! Y bien Convíguense Aquí el video de hoy Chicos Si les gustó Recuerden que por aquí abajo Se pueden suscribir Le pueden dar a me gusta Y si no les gustó También le pueden dar a me gusta Y por supuesto También pueden comentar Y dejar que temas Les gustaría En la descripción Y por favor Si van a comentar Una pelotudez Algo así como Por favor Suscribanse A mi canal ¿Sí? Hago gameplay De Minecraft No Por favor No hagan eso Es una subnormalidad Y así es como Me los imagino Y bien Ahora sí Hasta aquí el video de hoy También les dejo Por aquí en la descripción Mi Facebook Mi sexy y hermoso Twitter Escrito con cuatro ¡Oh! ¡Por Dios! Recuerden también Que por aquí Les queda El video anterior Y pues hasta aquí Ahora sí Yo soy Blackstone Y adiós personas